Hola, hoy les voy a leer del libro Misterio en la Poesía, de mi libro, uno de los poemas que se llama Las Nueve Musas, y dice Hijas de Zeus eran ellas, Nemosina fue su madre, fueron diosas de las ciencias y las artes liberales. Eran nueve criaturas que los griegos adoraban, Clio era de la historia, Terzícore de la danza, Herato de la elegía y también de Limeneo, Urania de astronomía y de comedia Thalía. Polimia de la poesía, cuando de lírica trata, ella debe ser quien viene a musitar sus programas. Calíope de la elocuencia y poesía sí es heroica, Euterpe es de la música y para nueve falta otra. Es la musa de tragedia, Melpomene nominada, y no quería ni nombrarla, a ver si cree que la llaman. Muchas gracias, es todo por hoy.